Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Fenix Reiter y Saturni Caso 5M. Soy hoy, pruebas decisivas o pruebas equivocadas. Esta pregunta es muy importante. Si elegís la respuesta incorrecta no podréis continuar y será como un game over. Elegid sin pruebas que mostrar. Su señoría, en estos momentos no puedo presentar ninguna prueba. ¿Qué? ¿Mentira? Señor Kant, tú abriste mi caja fuerte y sé que te llevaste algo del interior. La puerta me fue reputable. No sé de qué me habla. Señor Wright, ¿por qué no quiere enseñarla? La encontramos juntos. Ah, ya sé. Es porque sabes la verdad, que sí. Sabes de quiénes son esas huellas. Por eso no quieres enseñar la prueba. ¿De qué está hablando el señor Kant? No lo entiendes. Mira bien esta foto. Fíjate en el chaleco de la víctima. No notas nada raro. Parece que le faltó un trozo por algún razón. Quiero decir que usted guardaba esto en su caja fuerte. Pero eso querría decir que usted el jefe de policía ocultó una prueba. Esto va a ser el mayor escándalo de la historia de la policía. Pero es lo más correcto. Impresionante. Sí, te soy sincero. No pensaba que tuvieses a Gaya por allí. Pero no voy a permitir que me acuses de asesinato. Voy a contar lo que sucedió en realidad. ¿Cómo? Pero entonces... ¿Lo admiten? ¿No crees que hemos ganado? Yo fui el primero en llegar a la escena del crimen aquel día. Se me ocurrió que podría aprovecharme de la situación para controlar a Lana. Entonces es cierto que la manipulaba. Yo conocía a Lana. Si conseguía que pareciese su hermana había sido la asesina, sabría que en cuanto Lana viese la escena me pediría ayuda. Así que ayudó a la señora Skye. Dije el que manipulara la prueba, que calabase la punta baja en el cadáver y luego cambiase de sitio. Usé esta prueba para acusar a Joe Dad para manipular la escena del crimen. Escondí dos pruebas. No hice antes de que Lana llegase. Dos pruebas. Los dos objetos que estaban en su caja fuertes. ¿Pero por qué? ¿Para cubrirme las espaldas? Claro está. ¿Cubrirse las espaldas? Sabía que mi plan iba a funcionar, pero tenía esta prueba para la peor. No quería que nadie me acusase de ese crimen. Quiere decir que tenía todo esto calculado cuando falsificó las pruebas. ¿Por qué me tomas por un idiota? No soy jefe de policía por casualidad. ¿Ves este trozo de jarrón? Escondí el que contenía la parte más legible del nombre de Emma. No pensaba que Lana fuera a borrar el resto. Pero si falsificó estas pruebas, ¿por qué no en un mariculo que viene el mensaje del jarrón? ¡Oh, oh, oh! Los hay que no saben rendirse a tiempo, por eso me quedé con una prueba para cubrir la de más cala. ¿El trozo de tela? Venga, Guaraiti, suéltalo ya. Sé que lo tienes. ¿A qué espera, señor Wright? ¿No se lo reconoce? ¿Señor Grant reconoce que escondió en la caja fuerte el trozo de la chale con la víctima? Sí, lo admito. Jefe de policía no quería verme involucrado en esto, pero era preferible a que me acusase de asesinato. Y bien, señor Wright, ¿qué tiene que decir en su defensa? Hace un momento dijo que no tenía ninguna prueba que mostrar. Mala jugada, Guaraiti. Tendréis que haberos mostrado la banda ahora tarde, sin una larga batalla. Pero se acerca el momento de la verdad. Si no me equivoco, Grant, la preferís será mí. Mostrar prueba, ahora sí. Su señoría, tengo una prueba que presentar. Muy bien, vemos esa prueba irreputable. La prueba que demostrará a quien asesinó a Marshall. Y esa prueba es el trozo de tela. Toma ya. No la presentéis primero porque si no os quede mover. Déjame que se me asegure este día por todo ese trozo de tela chale con la víctima, ¿verdad? Sí. Al fin comienzas a entenderlo todo. En esa tela hay una huella de una mano. Su señoría, la acusación solicita que manden la tela inmediatamente a la altura. Si también me parece que hubo un impacto fuerte. Y de decir, que imposible que sea falta. Es una prueba auténtica e irreputable. ¡Ojo, ojo! El descorto de entender era worth it. ¿Qué? Pienso un poco. Wright ya ha tenido esta prueba desde el principio. Pero no quería mostrarla. ¿Por qué? Entonces usted lo sabía. ¿Sabe de quién son las huellas, señor Wright? ¿Lo sabe usted? Las huellas tienen que pertenecer a los asesinos. ¿De quiénes son las huellas? Muy bien. Se lo diré. Todo va bien. Justo como me esperaba. Las huellas pertenecen a... Lo siento. Emma Sky. ¿Emma? ¿Emma Sky? ¿Qué? ¿Son mías? Lo siento, Emma. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo dijo? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Eres de lo que no hay, Wright. Y sabía que esa chica era culpable del principio. Y quería creerme con él. Así que es cierto. Trágico. Pero es cierto. Esta chica le propinó un poco mortal a marcha. ¿Cómo se atreve? ¿Es usted un monstruo? Y ahora Sky. ¿Usted sabía de quién eran esas huellas? Y aún así usted actuó como si no lo supiera. ¡No, no, no! Señor Sky, aún no hemos terminado. ¿Qué? Digo que el juicio no ha terminado. ¡Ah! Pues yo creo que sí, amigo. Solo el juicio. También tu carrera. Has ocultado deliberadamente una prueba concluyente. Y eso, amigo mío, es una falta grave. Cuando condenen a la acusada, presentaré cargos contantes y me caderé con tu placa, amigo. ¿Y bien se te ha comido la lengua el gato? ¿No nos vas a decir cómo te sientes y cómo te sientes al haber convertido a una chiquilla en una asesina? Antes de eso, me queda un punto para aclarar. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Quién asesino realmente a Daniel Marshall? ¿Cómo? Señor Kahn, tiene usted toda la opción. Esta tela demuestra. ¿Quién asesino realmente a Flory? ¿Pero quién fue? Pues más que él, ¿no? Me temo que eso no es posible. Espera. Esta caloce de tela contiene. Una contradicción, por la cara. ¿Qué? ¿Una contradicción? ¿De qué habla este taraje? Hablo de una contradicción. Una contradicción que prueba quién es el verdadero asesino. Vamos allá. Señor Wright, ¿cómo puede este trozo de tela contradicir nada? Aquí termina su tiránico reinado jejea. Miren, la prueba que se contradice con la tela. Esa prueba nada más y nada menos que es esta foto de lana. Toma ya. ¿Y qué se supone que significa esto? Es la foto que sacó la señora Skye. Fíjese bien. ¿Ve el lugar en el que está el agujero del chaleco? Sí, se ve su camisa por debajo, aunque no es fácil verlo. Tiene el pecho lleno de sangre. Ahí quiero llegar. Su pecho está empapado de sangre. Algo bastante lógico. Está claro que su pulmón quedó percorado. La sangre borrota de su pulmón. No, pero este trozo de tela, por detrás, este trozo no hay sangre. Las huellas de Mastain están en la tela, así que no hay duda de que fue ella la que dejó a Marshall. Sin embargo, el señor Marshall no se clavó en la espada. No, esto no tiene sentido. Espera, señor Gantt. Quiero hacerle una pregunta. El señor Marshall no murió empalado por la empada. Más bien parece que se dio un golpe en la cabeza y se perdió el sentido. Y si fue así, dígame, ¿quién le mató? ¿Quién pudo llegar a la escena del crimen antes que la señora Skye levantó al fiscal inconsciente y lo ensalcó en la espada de la armadura? Y luego, para que pareciese que la culpable era Emma Skye, esa misma persona escribió el nombre de Emma sobre el jarrón con la sangre de la víctima. Después rompió el jardón en la red para dejar una pista y que la Ana creyese que su hermana era culpable. ¿Recuerda lo que admitió hace unos instantes? ¿Que usted había cortado el trozo de tela del chaleco de la víctima? Tiene gracia, no. Gracias a su forma de cubrirse la espada nos ha demostrado que usted fue la sesión. ¡No! Se terminó. ¿Qué? ¡Je, je, je, je! ¡Jo, jo, 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 jo! Casi lo consigues por ahí, casi me atrapas. Pero, me temo que tendrás que hacerlo mucho mejor. Rechazo tus acusaciones. ¿Qué significa que usted rechaza las acusaciones? Espérase, ese trozo de tela es una prueba ilegal. ¿Qué pasa? Orden en la sala. ¿Qué disparate es este? Una prueba ilegal. No puede usarse para condenar a un sospechoso. No lo recuerda, señor. Al principio, Grady ocultó la existencia de ese trozo de tela. ¿Qué dices, Harko Grady? ¿Tienes una prueba irrefutable que mostrarnos? Señoría, en estos momentos no puedo presentar pruebas. Sí, es cierto. La defensa se negó a mostrar esa prueba. Desde ese momento, la prueba dejó de ser legal. Pero eso no es justo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En serio crees que ibas a poder conmigo? Al final soy yo el que río último nieto. No, no, no. Me temo que la afirmación del señor Grant es legal. ¿Qué opina, señor? Es cierto. Una prueba ilegal no puede usarse para condenar a alguien. Suponiendo que si dicha prueba sea realmente ilegal, ¿claro? Bien, señor Wright. Parece que al fin llega el momento de desvelar mi plan. Señor Wright, ¿lo reconoce? ¿Reconoce que ocultó ilegalmente este trozo de tela? En el próximo y último episodio de Fenix, Grady y Saturno y Caso 5, sabremos quién es el asesino de este caso.